¿Querés mejorar tu seguridad digital, pero todos los videos o tutoriales que ves parecen que están hechos por las personas expertas? En este video te damos algunos tips que hasta nuestras abuelitas van a entender. Vamos a incluir una capa extra de protección a tus contraseñas, activando el doble factor de autenticación. ¿Pero qué es lo que es todo esto? Te explico de forma simple. Usar el doble factor de autenticación es como ponerle un candado extra a tu cuenta. Básicamente, además de tu contraseña, vas a necesitar un código que te va a llegar como mensaje de texto o al mail o alguna aplicación extra que uses. ¿Pero cómo activas esto? Te muestro paso a paso cómo tienes que hacer. Descarga alguna de las aplicaciones que te contamos más arriba. Una vez instalada, vamos a la aplicación que querés proteger. Nosotros elegimos Instagram. Ahora anda al perfil y en la parte superior derecha toca las tres líneas. Ahí entra a centro de cuentas, anda hasta contraseñas y seguridad y toca autenticación en dos pasos. Acá vas a tener que elegir si quieres que el código para iniciar sesión te llegue por SMS, WhatsApp o a través de la aplicación que descargaste. Si elegís la aplicación, nosotras te recomendamos esto. Aunque sea un paso extra, es más seguro. Ese código que te aparece ahí es el código que vas a tener que pegar en tu aplicación de autenticación. Así, creas una nueva entrada para Instagram. Ahí tenés que elegir insertar el código pegando lo que copiamos anteriormente. Una vez que lo pegues, pone guardar y listo. Ahí quedó configurado el doble factor de autenticación para Instagram. ¿Qué significa esto? Que cada vez que vayas a abrir tu cuenta en otro dispositivo, vas a tener que poner primero tu contraseña. Segundo, el código que aparece en tu aplicación de doble factor de autenticación. ¿Por qué esto es más seguro? Porque, por ejemplo, si alguien adivina tu contraseña, no va a poder entrar a tu cuenta ya que va a necesitar también este código. Este método es muchísimo más seguro porque el código se regenera cada 60 segundos, haciendo muy difícil que alguien pueda ingresar a tus cuentas a menos que tenga también tu celular en sus manos. Si quieres profundizar en este tipo de contenido y aprender más sobre cómo proteger tu información, anótate en nuestro curso Libres y Segures en Internet visitando libresysegures.tedic.org.